¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¿Cómo viviste el Watch Party? Fue un lindo Watch Party. Justo hace mucho no lo veí ustedes. Me gustó venir. Lamentablemente no estuvo muy bueno el resultado. Pero bueno, como dijo el Arti, o se gana o se aprende. Si le sirve la confianza, yo confío mucho en Oxfam. Muy sufrido. Muy sufrido. Pero hay una chance más. Así que se confía. La selección arrancó perdiendo con Arabia Saudita. Los Newstar no son Arabia Saudita claramente. Pero algo, algo, algo hay que agarrarse. ¿Cómo pensás que estará Forza en este momento y cómo lo vas a acompañar? Y triste, así que voy a ir a abrazarlo. A acompañarlo un poco en su momento. Pero nada. Tiene una segunda oportunidad, así que yo creo que confío mucho en que les va a ir muy bien. No, estuve muy tensa. Estuvimos con Kiera de las dos. Un momento más cuando el primer mapa no se exprimió y fue jodido para todos. Estoy laburando un montón, así que se confía siempre, obvio. Se confía fuerte. Se confía fuerte porque los pibes laburaron mucho. Un mensaje para los pibes que los acompañamos. Que se prepararon mucho y son muy buenos. Y confiamos en el laburo que se hizo de parte de todos. Así que los bancamos a muerte. Pasa lo que pase. No. 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 No.